Lo que nadie te dice cuando estudias diseño sobre las licencias tipográficas. Las tipografías son como un software que es creado por el diseñador y necesita una serie de condiciones que aseguren los derechos del tipógrafo para poder cobrar por su trabajo. De ahí viene la creación de las licencias tipográficas. Cuando tú compras una licencia tipográfica para un proyecto, esta licencia no necesariamente cubre las necesidades de tu cliente. ¿Por qué? Porque las licencias funcionan como software. Es decir, cuando tú las adquieres, funcionan por equipo, por computadora o por proyecto. Por eso, cuando compras una licencia tipográfica, no le debes enviar las tipografías a tu cliente. Le debes enviar el enlace donde tú compraste la licencia de las tipografías para que así el cliente pueda comprar el tipo de licencia que requiere según el proyecto. También otra de las formas para evitar este tipo de inconvenientes es utilizar tipografías que sean libre de licencia, ya sea para uso comercial o para uso personal. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre lo que nadie te dice cuando estudias diseño, entonces sígueme y dale like.